Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, al acabar este video, usted puede encontrar un link que lo va a llevar a un análisis más profundo, más complejo, más detallado, de la obra que estaremos analizando en esta ocasión, Aprendimiento de Antoñito El Camborio en el Camino a Sevilla, de Federico García Lorca. Como siempre, recordamos que Cultura Literaria es un proyecto personal que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Ya hemos hecho el recorrido desde la unidad 1 hasta la unidad 5, y nos encontramos en la unidad 6, Teatro y Poesía del Siglo XX. En un video anterior ya analizamos el poema Peso Ancestral de la Fonsina Storni, ahora ya nos encontramos en Prendimiento de Antoñito El Camborio. Bien, este poema, el Prendimiento de Antoñito El Camborio en el Camino de Sevilla, es un romance, es decir, un poema de versos octosílabos, con rima asonante en los pares. Recordemos que ya miramos también como romance, el romance del rey Moro en la unidad 1 en la época medieval, y también el romance de He Andado a Muchos Caminos de Antonio Machado, de la generación del 98. Ahora tenemos este poema, que también es un romance y narra la tensión injusta de Antoñito, un gitano, por la Guardia Civil Española. Se exploran en este poema temas como la injusticia, la marginalidad y también la brutalidad policial. Se destaca la lucha de los marginados contra un sistema opresivo. Y esto, efectivamente, es uno de los temas que le interesa bastante a Lorca, la tradición, pero también hablar un poco de los grupos marginados y tal. Un poeta y dramaturgo español, Lorca, miembro destacado de la generación del 27, que recordemos que es este grupo de escritores que va a emerger en la década de 1920, y que, reunidos para celebrar o conmemorar la memoria de Góngora en 1927, precisamente, es que reciben entonces este nombre como generación. Estos autores intentaban o buscaban combinar la tradición y la modernidad en sus obras. Lorca, fuertemente influenciado por el surrealismo y corredor de vanguardia, refleja esto en la simbología y la técnica de sus obras. En su poema, Prendimiento de Antoñito del Camborio, incluido en Romancero gitano en 1928, busca narrar, a través de esta estructura típica, tradicional, medieval, prácticamente española, del romance, la captura de un gitano por la guardia civil mientras caminaba hacia Sevilla. Antoñito es una figura que le permite a Lorca abordar el tema de la marginación y persecución del pueblo gitano en España, una persecución histórica, y utiliza una estructura tradicional del romance para exponer estas tensiones. Esto también es propio de la generación del 27, el rescate de figuras, estructuras tradicionales españolas, pero también con la mezcla de elementos novedosos propios de la vanguardia. Tenemos entonces un estilo lírico y visual que mezcla la violencia con la belleza poética. En sus recursos literarios tenemos un inicio inmediarres, muy propio de los romances que precisamente buscan narrar algo. Igual ocurre también, si ustedes lo recuerdan, en el romance del rey Moro, el inicio también era inmediarres para poder ya llevarnos directamente a la acción. Aquí también ocurre lo mismo. Lorca comienza con el poema en medio de esa acción que permite captar la atención y crear un sentido de urgencia. Hay verosimilitud. Lorca utiliza detalles específicos y realistas que permiten colocarnos con un sentimiento de una atmósfera auténtica, haciendo que los eventos y personajes no importen, sean creíbles, sean tangibles. Hay hipérboles, sin embargo, exageraciones para enfatizar ciertos aspectos dramáticos, como por ejemplo cuando tira los limones y dice que hasta que puso de oro el agua. Tenemos paralelismos, un recurso que permite repetir estructuras gramaticales similares, creando un cierto ritmo y cohesión a la mitad del camino, a las nueve de la noche, y que funcionan como una suerte de estribillo, también propio de los romances. La metonimia, para referirse a la guardia civil, con el término de tricornios, que es característica del sombrero que utilizaban en este momento, cargando mucho simbolismo dentro de sí, porque básicamente el tricornio significa la autoridad en este caso. El apóstrofe, cuando se dirige directamente a Antoñito, la voz poética, con lo que crea un vínculo narrador-personaje, y le da también una dimensión emocional al poema, ya que la voz poética se implica a sí misma cuando le menciona, no sos un verdadero camborio, ya no usas, digamos, tu fuerza, tu coraje para poder defenderte. La prosopopeya, o la personificación, que permite hablar de los cuchillos que tiritan bajo el polvo, con lo cual es da vida propia, y también es parte de ese abandono de la tradición de los camborios, de los gitanos, que ya no se defienden como antes. Y el símil, que permite comparaciones directas, creando una imagen muy vívida, como la grupa de un potro, por ejemplo. En las características literarias tenemos efectivamente tanto la vanguardia como la generación del 27. En la parte de la influencia vanguardística, características literarias de la vanguardia presentes en el poema, tenemos imágenes surrealistas. Hay imágenes oníricas, simbólicas, vinculadas con el ambiente que se vive en el poema. La innovación formal, que nos habla de una estructura tradicional del romance, que sin embargo recibe una renovación estilística, con uso de metáforas sorprendentes, sintaxis libre, lo cual es propio de la vanguardia, y la rebeldía temática también, cuando hablar de la injusticia social y la discriminación por raza. En cuanto a la generación del 27, tenemos cómo se integra lo popular y lo culto, elementos de poesía popular, el romance, con los mismos recursos estilísticos sofisticados que hemos mencionado ya, nuevos tipos de metáforas, símbolos y demás, influencia del folclor y tradición española, con el tema del gitano, la luna, la noche, el recorrido por el camino, el uso del simbolismo, mucho símbolo en esta obra, propio también de la generación del 27, el gitano en sí es un símbolo del gitano noble y marginado, mientras que la guardia civil simboliza la opresión estatal, y la experimentación de nuevas formas, siempre estructura de romance, pero experimentando con la métrica y con el ritmo. Como contexto histórico, estamos hablando de la década de 1930, un periodo tumultuoso en España, tensiones políticas y sociales que terminarían en la guerra civil española entre 1936 y 1939. Este es un contexto país en el que las fuerzas republicanas y conservadoras están en conflicto. Romancero gitano expresa poéticamente la cultura gitana, se acerca a ella y habla mucho del tema de la injusticia y la opresión. Es decir, podemos pensar en un poema como un preludio a una sociedad en conflicto, con tensiones étnicas y sociales intensificados. Esta captura injusta, de alguna manera, nos habla simbólicamente de esta España que está en conflicto, digamos, dividida entre estas fuerzas o estas ideologías. Podemos mencionarlo así. La obra se inscribe en el simbolismo y la poesía romántica, pero también aborda cuestiones sociales y políticas propias de su época. Y tema AP, sociedades en contacto. Obviamente tenemos las divisiones socioeconómicas. Hay una clara diferencia en cómo tratan al gitano, antoñito del camborio, solo por el hecho de que sea de esa etnia, de ese grupo social. El tiempo y el espacio, sobre todo con el individuo en su entorno. El poema describe este paisaje andaluz, simbólico, característico y cómo se va vinculando el gitano con este camino, su recorrido. Y las relaciones interpersonales, particularmente las de poder. De nuevo, la guardia civil dominando a este hombre, llevándoselo injustamente a la cárcel, de manera arbitraria y opresiva. Y esto fue el análisis exprés de esta obra de Federico García Lorca. Como siempre, les invitamos a visitarnos en la tienda de cultura literaria, en la plataforma de Teachers by Teachers, donde pueden encontrar diferentes herramientas, presentaciones, para docentes que imparten el curso, o para estudiantes que lo están cursando. Por su atención, como siempre, muchas gracias.